El moño tiene que ser perfecto Y no se puede desmontar a medida de la clase Tiene que ser así y sin trece porque a Mónica no le gusta Tengo que entrar a clase Tengo que ir entrando a clase Hay una cosa que se llama domina, laca ¿Sí? Para que esto no se mueva Ya se lo diré yo a vuestras mamás Vale, no me contéis vuestra vida Si se escapa el pelo no pasa nada, tú baila, ¿vale? Venga, cierro los pies, miro al moño de la de delante Y ahora con las barrigas de... Tenemos la merienda en el espejo Me alargo mucho y ahora me lo paso súper bien En este ejercicio de folclore Pero sin mover la mano, ¿vale? A ver, Valentina, ánimo Esa bolita azul hacia arriba Los hombros separados de las orejas Y chispas en los ojos Chispas en la mirada Ahí Esto de final Venga, pies a tope estiradísimos Intentamos no torcer los pies ¿Vale? Maleo los juntitos Esas espaldas que se salgan Hombros abajo Y esas rodillas que quieren tocar el suelo o más ¡Gracias! 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 ¡Sólo una cabeza tengo que irse a un bala! ¡Sólo una cabecita le guía con el caballito! ¡Gracias, grabac! Ya estoy montando el caballito Ya estoy súper feliz Y ve que lo vamos todos a la vez, mirando por el relojillo a la persona que viene delante. ¡Quitos, quitos, quitos! ¡Oh, no! Y ahora el lenguaje. ¡Oh, no! Nos miramos por dentro, buscamos buen eje, hacemos lo que hacemos, pero con calidad. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esos pasos largos. Esos pasos. Y por fuera, carretilla. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!